Hola a todos, mi nombre es María Machado, encantada de estar por aquí, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y ya conocéis a Ruxanda de Always Hunties que está aquí conmigo. Hola Ruxanda, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, como veis está muy embarazada ya, embarazada de Leo y de la mano de Femibión la tenemos por aquí pues charlando de cómo se imagina ella que va a ser su vida después del embarazo, una vez que Leo esté en tus brazos. Te quería empezar preguntando, Ruxanda, ¿qué te ayuda a sentirte bien durante el embarazo en estas últimas, sobre todo en estas últimas semanas? Siendo ya desde el inicio del embarazo, justo el primer trimestre me fue un poquito más complicado, pero desde el segundo trimestre, que es cuando ya físicamente me empecé a encontrar bastante más activa, bastante mejor, yo siempre he intentado, la verdad, mantener una dieta equilibrada, comer bien, sí que es verdad que los antojos de las embarazadas ahí están de tanto en tanto, no hay que sobrepasarse, pero también hay que darse el caprichito porque después de todo el trabajo que hacemos yo creo que nos lo merecemos, pues sí, lo merece, pero fuera de esto, sí que es verdad que es súper importante porque al final lo que nosotros comemos afecta directamente a nuestros bebitos, entonces siempre me ha hecho sentir bien mantener una dieta equilibrada. También desde el segundo trimestre he ido complementando esta alimentación con Femibión y con dieta y ejercicio. Ejercicios adaptados a embarazadas, es verdad, porque muchas veces me dicen ostras, es que te vemos súper activa, súper... Sí, pero también a otro ritmo. Andar, nadar me hace sentir bien, hacer estiramientos en casa, la pelota, fútbol también me hace sentir mejor, me hace sentir más activa, entonces yo voy trampeando por aquí. Claro, porque además todo lo que ahora estés trabajando durante el embarazo seguro que te ayuda a tener un posparto mejor, que yo imagino que da siempre un poco como de miedito el posparto, al menos por lo que se cuenta por ahí, por lo que se dice. Totalmente, yo estoy como muy mentalizada, que como más mejor esté preparada físicamente, yo creo que me hará tener un parto más fácil, que luego pueden pasar mil cosas, voy con la mente totalmente abierta, pero que no sea que por mi forma física al final no tenga el parto deseado, porque esto también... Yo en este caso preparada, quiero estar preparada, estoy preparada, además que también te hace sentir bien, no comer bien, hacer ejercicio, cuidarse, ya fuera del embarazo, pero en el embarazo aún más, porque al final lo que dicen, como menos haces, menos quieres hacer y realmente es así. Sí que hay días que nos encontramos mal, que las hormonas no nos dejan o que simplemente no nos apetece, que también está bien, pero por lo general yo sí intento, como te comentaba, tanto mantener una dieta equilibrada como hacer ejercicio, para mí es la clave. ¿Ya eres una persona deportista o al menos que se preocupaba por mantenerse activa antes de quedarte embarazada? ¿O ha venido a partir del embarazo? Realmente sí, realmente sí, siempre he sido muy activa, además justo al quedarme embarazada, que fue en enero, estaba con la operación de vueltas de Navidad súper a tope, y fue, sí, como te digo, en el primer trimestre fue un parón en seco, porque de verdad que no lo pasé nada bien, pero a partir del segundo trimestre, muy bien, y la verdad que lo recomiendo, sé que cuesta, y te notas el doble pesada, además ahora en verano sé que apetece menos, pero hay que hacerlo, así que animo a todas las embarazadas a movernos, porque de verdad que solo hace que darnos beneficios, la verdad. Y imagino que esto también te predispone para después del embarazo, una vez pasada, que tu cuerpo ya esté preparado para hacer deporte, pues que sigas, ¿no?, con esas rutinas de mantenerte activa después de una vez que ya hayas dado a luz. Esa es la idea, esa es la idea, lo que no sé cómo me lo voy a, cómo lo voy a poder retomar, no sé también la dependencia que necesitará Leo, no sé cómo me encontraré yo físicamente, no sé tampoco, no tengo claro a partir de qué momento puedes retomar la actividad física, yo creo que es un especialista quien te lo tiene que determinar, pero sí, yo tengo ganas, es que me gusta, me gusta sentirme activa, me gusta sentirme con fuerza, y la única forma es activando un poquito el cuerpo, porque si no, me gusta verme bien, y entonces iremos a por ello, espero conseguirlo, yo creo que sí, lo voy a conseguir seguro. ¿Y te da miedo, Roxanda, la falta de sueño? Bueno, ¿en este embarazo estás durmiendo bien? O al menos en estas últimas semanas estás durmiendo bien, o te cuesta? Se acabó, se acabó. El principio de lo que vendrá. Sí, muchas mamis embarazadas me dicen, duerme ahora, descansa ahora, y yo, ostras, muchas gracias, pero sí que es verdad que entre la época que estoy teniendo el embarazo, que son épocas muy intensas de calor, y ya el tamaño de la barriga, todo cuesta, cuesta bastante descansar, ya hace semanas, tampoco no tengo esperanzas de que mejore, y Leo, pues depende, si es un niño dormilón estupendo, y si no, pues no queda otra que aguantar, no pasa nada. Conociéndote tú cómo te conoces a ti misma, ¿crees que va a ser un gran problema para ti? O que, bueno, más o menos sabrás sobrellevarlo, que siempre es complicado, ¿no? Pero conociéndote eres muy dormilona y lo vas a sufrir. Yo te diré que lo llevaré súper bien, la gente que me conoce te dirá que es fatal, soy súper dormilona, súper, súper, súper dormilona, y el no dormir me afecta mi carácter, aunque yo diga que no, al final sí. Sí, pero bienvenida a la maternidad, tampoco no puedo pedir lo imposible, entonces sobre la marcha iremos viendo, siendo también dos, yo creo que nos lo podemos complementar, ir descansando, ir trampeando dos horas uno, dos horas otro, pero no lo voy a llevar bien. La realidad es que no lo voy a llevar nada bien. Poco a poco, no vamos a anticipar algo que a lo mejor, oye, Leo es el más dormilón del universo. Imagino que a lo largo, según vamos creciendo, según vamos evolucionando, cambiamos nuestra visión, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Y yo imagino que en el embarazo, dado la importancia que estamos dando cobijo a la persona a la que más vamos a creer del universo, ¿ha cambiado cómo te relacionas tú con tu cuerpo? Mira, es que te diría lo mismo que te voy respondiendo en todas las preguntas. Yo creo que ha sido como todo un proceso. Yo me noto súper cambiada desde el inicio, desde el estás embarazada ahora, que estoy a punto de dar a luz. Sí que es verdad que ha pasado poco tiempo, tampoco una persona mentalmente o la forma de ver las cosas no pueden cambiar tanto, pero de verdad que en mi caso ha sido así. Yo en el principio del embarazo estaba como muy preocupada de cómo me afectaría a mí físicamente, cómo cambiaría mi cuerpo, cómo aceptaría yo mi cuerpo a lo largo de todo este proceso, cómo me voy a recuperar y cómo volveré a ser yo la Roxanda de antes. Llegados a este punto, sí, me mantengo en lo mismo. Sí que hay que cuidarnos, sí que hay que tener una dieta saludable, complementarnos en caso de que sea necesario, con semivión en este caso, por ejemplo, o hacer ejercicios, hacer rutinas, pero hay que saber aceptarse también. Los cambios han venido para quedarse. Lo más importante al final es la vida que yo llevo dentro y que he ido gestando durante todo este tiempo. y te digo con total sinceridad que me da absolutamente igual si ahora me dices cuánto peso has ganado o cómo ves tu cuerpo se ha cambiado. Sí, ha cambiado y seguramente cambiará con el resto de embarazos, pero es que vale tantísimo la pena todo el sentimiento que sientes durante todos estos meses que en lo último que te paras a pensar es en tu cambio físico. Entonces, sí, es un trabajo de autoaceptación, pero yo creo que va innato a la misma vida que tú sientes dentro. Yo no he tenido que trabajar esta autoaceptación, me ha venido sola, me siento a gusto con mi cuerpo y por encima de todo quiero que Leo esté bien. Mientras él esté bien, yo esté bien con mi mente y con mi cuerpo. Pues nos vamos a quedar con este mensaje tan bonito, Ruxanda. Vamos a terminar por ahora. Muchísimas gracias por todos los consejos, por haber compartido con nosotros un cachito de tu vida de estas últimas semanas de maternidad, de embarazo. Que la maternidad empieza ahora, la aventura empieza ahora. Muchísimas gracias. Así es. A ti. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos esté viendo y escuchando por ahí. Recordaros que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Twitter. No dudéis en darle like a este vídeo si os ha gustado y recordad que podéis suscribir a nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!